Como me gusta la noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche Desde Puerto la Cruz Estado Anzuategui Tu liberas con la papaya Sin Ni el ser Display Tu liberas con la papaya Juega la Basura Basura Tu liberas con la papaya 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 Maté Maté Quieren tratar de ser Como no son Les recomiendo Que se dediquen A otra cosa Porque para esto No nacieron A novinha me falou Que é tudo na hora certa Duas horas tu da pererex Uma hora eu te dou meu brinquedo Que dou meu brinquedo Que dou meu brinquedo Que dou meu brinquedo Que dou meu brinquedo Tu liberas con la papaya Tu liberas con la papaya Joddy friends coming Full of glory Taína con my nari Una quinta de ruedas pa' afuera Mucha miradera Ya que el gato de ella Una quinta de ruedas pa' afuera Mucha miradera Ya que el gato de ella Hey Que vué E na comandantes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!